¿Cómo están queridos niños? Estoy muy contenta de poder estar con ustedes. Estoy contenta porque es sábado y podemos estar juntos en nuestra clase de escuela sabática. Recordemos que somos agentes especiales de Dios y te invito a sacar de tu cajita de agente. Vamos a sacar, ¿qué vamos a sacar? Ah, nuestra lupa para mirar bien lo que pasa en nuestra historia y también vamos a sacar nuestros binoculares. No queremos perdernos ningún detalle de la historia de este sábado. Muy bien, ¿saben? Vamos a seguir estudiando la historia del niño Jesús. Y aquí yo tengo la figura del niño Jesús y vamos a cantar un corito. Era un niño como tú. Lo vamos a repetir tres veces, ¿sí? Vamos a cantarlo. Era un niño como tú. Era un niño como tú. Era un niño como tú. Dulce y tan bueno como tú. Ayudaba a María en la cocina. Ayer, era un niño como tú. Era un niño como tú. Era un niño como tú. Dulce y tan bueno como tú. ¿Les gustó el corito? ¿Queremos ser como Jesús? Sí, ¿no es cierto? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, queremos darte gracias por este nuevo sábado. Señor, queremos pedirte que te quedes con nosotros aquí en nuestra clase de Escuela Sabática para poder aprender. Y sobre todo, Señor, queremos invitarte. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. En esta mañana, yo quiero invitarte a pasar un día con Jesús. ¿Te gustaría? Muy bien. Te voy a pedir si tú tienes una cobijita, una frazadita chiquita, lo vayas a traer para poder hacer nuestra clase. Muy bien. Ya tienes tu cobijita, la vas a estirar en el piso, ¿sí? Todos vamos a estirar nuestra cobijita en el piso. Ahora, cada uno de ustedes va a representar al niño Jesús. Entonces, te voy a pedir que te acuestes en la cobijita. Ahora, acuéstate en la cobijita bien derechito y vamos a pretender que estamos dormidos, ¿ok? Vamos a pretender que estamos dormidos. Jesús está dormido, pero ya eso es temprano. Está saliendo el sol y Jesús se despierta. Abre los ojos. ¿Pueden abrir los ojos? ¿Qué hacemos cuando nos despertamos? Ay, nos estiramos. Estamos... Uy, qué lindo. Un nuevo día. ¿Saben qué hacía Jesús? Ajá. Jesús se arrodillaba. ¿Te puedes arrodillar? ¿Sí? Y Jesús oraba, ¿saben? Jesús oraba dando gracias a Dios porque le dio un nuevo día. Gracias a Dios porque puede ver. Gracias a Dios porque puede hablar, puede mirar. Muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a agradecer a Dios cada mañana. Yo te invito que de aquí en adelante vas a invitar al niño Jesús. Y cuando te levantes, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Muy bien. Vamos a orar y dar gracias a Dios. ¿Saben qué hacía Jesús después? Ah, Jesús ayudaba y lo primero que hacía era tender su cama. Tú puedes ayudarme a tender la cama. Esa cobijita que tú usaste en el piso lo vamos a doblar para poder guardar y que esté en orden. Jesús hacía su cama y ayudaba de esa manera a tener la casa limpia. Entonces nosotros también vamos a guardar nuestra cobijita para tener nuestra casa limpia. ¿Qué más crees que hacía Jesús en el día? ¿Sabes qué más hacía Jesús en el día? Ah, María su mamá estaba preparando la comida en la cocina. Estaba preparando el desayuno. Y Jesús ayudaba a poner la mesa. ¿Tú puedes ayudar a poner la mesa? Sí, Jesús ponía un plato para mamá, un plato para papá y un plato para él. Y también ponía las tacitas para que puedan ellos comer. Ponía las cucharitas. Él ayudaba a su mamá a poner la mesa. Pero ¿sabes qué? Después que cuando ellos iban a comer, ¿qué hacemos antes de comer? Muy bien, damos gracias a Dios por los alimentos. Y comemos muy rico. Agradecemos también a mami por haberlos preparado. Pero después de terminar, Jesús ayudaba a recoger todos los platos y que nuevamente la mesa quede limpia. ¿Podemos ayudar a recoger los platos? ¿Qué más podemos ayudar? Ah, podemos ayudar a lavar los platos. Sí, ustedes ya están grandecitos para poder ayudar a lavar los platos. Si de repente no alcanzas, puedes poner una silla y te paras encima de la silla y le dices, Mami, yo quiero ayudar a lavar los platos. Yo quiero ser como Jesús. Quiero ser un niño que ayuda y ayuda feliz. María le leía a Jesús en el pergamino. Las historias de la Biblia. Yo creo que le contaba cómo Dios creó al mundo. Si ustedes se acuerdan de la creación, ¿qué otra historia pudo haber contado? Ah, han podido haber leído la historia del diluvio, la historia del pueblo de Israel. Ella abría el pergamino y leía. Yo aquí tengo el versículo de memoria. ¿Queremos leerlo? Yo y todo lo que esté en mi mano, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastes 9.1 Ah, estas cosas aprendí a Jesús porque María le enseñaba. ¿De qué más hablaba María con Jesús? Ah, mira, yo tengo aquí unos gatitos. ¿Sí? Aquí está la mamá gata y aquí están los gatitos. ¿Algunos de ustedes tienen gatitos en su casa? ¿Qué es lo que necesitan los gatitos? Ah, los gatitos necesitan alimentarse, los gatitos necesitan dormir. Todo esto la mamá les ayuda, pero si tú tienes un gatito, tú le das de comer a los gatitos, ¿no es cierto? También tienen un espacio donde ellos van a hacer sus necesidades y hay que mantener limpio esa cajita de arena. ¿Qué otro animalito tienes en tu casa? Ah, ¿puedes tener un perrito? Vamos a ver un perrito. Podemos tener un perrito también. ¿Qué necesita este perrito? Nosotros le tenemos una casita o un lugar donde el perrito va a dormir, pero el perrito ¿qué necesita? Necesita que lo bañen, necesita que le demos comida, necesita que lo saquemos a caminar, que juguemos con él. Todas las cosas que nosotros necesitamos para cuidar a un perrito, ¿no es cierto? ¿Qué más le podía enseñar María Jesús? Ah, María le enseñaba acerca de las aves. ¿Alguno de ustedes tiene un pajarito en su casa? Yo tengo unas figuritas acá de unos pajaritos y tengo una casita de pajarito. Lo que voy a hacer es que voy a sacar un pajarito de acá y lo voy a poner en la casita. ¿Qué creen que necesita este pajarito? También necesita agüita, necesita comidita. ¿Saben? María le enseñaba a Jesús que Dios también se preocupa por estos animalitos tan chiquititos. Estos animalitos, las aves, son especiales para Dios. Dios se acuerda de ellos. Dios manda lluvia. Ustedes han visto que se forman pocitos de agua y es lindo ver los pajaritos jugando y bañándose en el agua. También Dios le provee alimentos, semillas para que ellos puedan comer. Dios, a la hora de crearlos, les ha enseñado a ellos cómo hacer sus nidos. Ellos hacen sus nidos con las ramitas de los árboles. Ponen sus huevitos, cuidan a los pajaritos chiquititos. ¿Saben? La Biblia nos dice que Dios cuida de los pajaritos que son pequeños. Y nosotros valemos más que estos pajaritos. O sea que Dios nos ama mucho y nos cuida a cada uno de nosotros. Jesús está aprendiendo mucho con su mamá María. ¿Qué otras cosas ustedes piensan que Jesús hacía en el día? ¿Saben? Él ayudaba a su mamá. Tú puedes tener un plumero o un tapito. Él ayudaba a sacar el polvo de los muebles. Tú también puedes ayudar a sacar el polvo de los muebles de tu casa. ¿Algo más que podemos ayudar a mami que es? Ah, podemos ayudar a barrer la casa. Vamos a ir barriendo la casa y vamos a recogerlo en el recogedor. ¿Qué partes de la casa tú puedes ayudar? Puedes ayudar a barrer tu cuarto o a barrer la cocina. O de repente si tu cuarto tiene alfombra, ¿qué vas a hacer? Muy bien, puedes ayudar a aspirar tu cuarto. ¿No es cierto? Yo te invito a que tú puedas hacer una escobita, mira la que yo tengo aquí, para que puedas barrer, simular que estás barriendo o también puedes compartirlo con algún amiguito para que le cuentes la historia de Jesús y también lo invites a poder ayudar a su mamá. Servimos a Dios cuando ayudamos y lo hacemos de la mejor manera. Niño Jesús también ayudaba a su papá. Ayudaba en la carpintería. Él sabía usar el serrucho. Podemos nosotros hacer que estamos cortando. Él agarraba la madera y podía cortar. También usaba, ¿qué? El martillo para poder ayudar a José a hacer muebles. El niño Jesús aprendía de todo lo que el papá José le enseñaba en la carpintería. Y cuando él hacía algo, ¿cómo lo hacía? Muy bien, de la mejor manera. En tu casa, tú puedes ayudar a tu papá. Mientras ayudas a tu papá, él te va a enseñar muchas cosas. De repente tu papá no es carpintero, pero tu papá puede ayudar a arreglar el jardín en la casa. Puedes ayudarlo a lavar el carro. Algunas tareas que el papi tiene en casa lo vas a ayudar y siempre vamos a hacer como el niño Jesús de la mejor manera. Mira, hemos visto algunas actividades que Jesús hacía en su casa. Y hay algunas más que las vamos a mirar acá. Mira qué más hacía Jesús. Ah, ayudaba a echar agua a las plantas. ¿Tú puedes ayudar en tu casa a echar agua? Sí, y cuando lo hacemos hay que hacer lo mejor, porque a veces al echar agua cae a la planta y también cae al piso. Así que hay que tratar de hacer lo mejor y solo le vamos a echar a dónde? A la plantita. ¿Qué tan bien hacía el Señor Jesús? Ah, él cuidaba de su mascota. Muy bien. ¿Qué otra actividad hay acá? Él ayudaba a recoger leña para que la mami pueda cocinar y ayudaba a doblar su ropa. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres imitar al Señor Jesús? ¿Quieres hacer como Él? Ser un ayudante feliz y hacer lo mejor en cada cosa que nosotros realicemos. Vamos a aprender nuestro versículo de memoria para este sábado. Lo tenemos en algunas figuras. Voy a mover esto un poquito más acá. Y todo lo que esté en tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastes 9.1 Vamos a repetirlo otra vez. Dice, y todo lo que esté en tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastes 9.1 Ahora yo les voy a pedir que tengan sus manos libres y vamos a hacer unas mímicas y van a hacer conmigo, ¿ok? Todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastes 9.1 Lo repetimos una vez más. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastes 9.1 ¿Ya lo aprendimos? Lo repetimos una vez más. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastes 9.1 Muy bien, ahora vamos a captar la imagen de nuestra historia para poder ponerlo en nuestra cámara fotográfica. La foto que estamos capturando hoy es de Jesús con su papá, José. Y vamos nosotros a poner la foto que hemos tomado en el rollo de las niñas. Y también vamos a poner la foto en el rollo de los niños. Muy bien, miren cómo estamos llenando nuestros rollos de cada sábado que estamos tomando nuestras fotos. Hoy tenemos seis fotos en nuestro rollo. Y vamos a aumentar una lupa más a nuestra colección de lupas, ¿sí? Muy bien, y como cada sábado vamos a sacar uno de los versículos para recordarlo. Vamos a sacar este rojo. Ah, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6.33 Lo repetimos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6.33 Siendo en este sábado que cuando nosotros hacemos algo debemos hacerlo de la mejor manera posible, con todo nuestro esfuerzo. Y hay cosas que son fáciles para nosotros hacer y hay cosas que son difíciles. Voy a preguntarte algo, por ejemplo, ¿hacer la tarea en la computadora es algo fácil o es algo difícil? Para algunos es fácil, para otros es difícil. Ah, estudiar historia, la historia del mundo, la historia del país donde vives. ¿Es fácil o difícil? Cuando nos gusta es fácil, cuando no nos gusta se hace un poquito difícil, ¿no es cierto? Te dejaron de tarea escribir una carta. ¿Es fácil o difícil? También para algunos es fácil, para otros es difícil. Aprenderte algo de memoria, aprenderte el versículo de memoria. ¿Es fácil o difícil? También, para algunos es fácil, para otros es difícil. Cuando te dejan tarea de lectura. ¿Saben? A algunos nos gusta leer, a otros no nos gusta leer. Pero, si te gusta o no te gusta, tienes que hacer lo mejor posible cuando son tareas. Cuando nos piden que cantemos, hay que hacer lo mejor posible. ¿Te gustan las matemáticas? Cuando nos dejan tarea de matemáticas, ¿cómo tenemos que hacer? Lo mejor que podamos. Yo quiero que tú agarres dos papelitos y en uno vas a poner lo que es más fácil hacer y en otro lo que es más difícil. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que cuando hagamos lo que no nos gusta, como estemos, estemos contentos y nos olvidemos de esta cara triste o aburrida. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible, nosotros vamos a estar contentos, así como el niño Jesús. Muy bien, vamos a repasar algo. Vamos a repasar lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿sí? Nosotros estamos aprendiendo del niño Jesús. Entonces, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ah, ¿van a ayudar a poner la mesa en su casa? Poner los platos, las servilletas, los tenedores, los vasos para el jugo. ¿Sí pueden ayudar a poner la mesa? Muy bien, ¿pueden ayudar a limpiar después que se ha terminado de comer? Muy bien, estamos aprendiendo a que debemos ayudar y hacerlo de la manera más, con todo el esfuerzo, ¿no? De la mejor manera. ¿Podemos ayudar a lavar los platos, a secarlos para poder guardarlos? Sí, ¿y cómo tenemos que hacerlo? De la mejor manera y con una cara muy feliz. Muy bien. Ahora, acá dice, ayudamos a poner los tenedores en la mesa y ayudamos a limpiar la mesa también. Y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Muy bien. Me gustaría pedirte a ti que tú puedas hacer una florcita. Yo tengo aquí un ramito de flor, de flores. En la parte de abajo está escrito, haré lo mejor que pueda en la escuela. Si tú pones en la escuela, este ramito de flores le puedes regalar a tu maestra cuando la veas, ¿no? Pero si a veces no estamos yendo a la escuela y estamos online, podemos hacer y podemos pedir, voy a hacer lo mejor que pueda para ayudar a mami y le vas a regalar este ramo de flores a tu mamá. Sí, muy bien. Entonces, ahora vamos a terminar nuestra clase de escuela sabática. Tenemos a Jesús aquí y vamos a cantar, ¿sí? Era un niño como tú, era un niño como tú, era un niño como tú, dulce y tan bueno como tú. Ayudaba a María en la cocina y a José en la cocina. Era un niño como yo, era un niño como yo, era un niño como yo, dulce y tan bueno como yo. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la lección que hemos aprendido esta mañana. Ayúdanos a poder servirte, Señor, a ti y al momento de nosotros ayudar, que nosotros podamos hacer de la mejor manera posible. Tú nos diste el ejemplo cuando estuviste en esta tierra y fuiste un niño. Ayúdanos a ser como tú, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Ardee.